Pues sí, esto es para alguien que ha muerto, desde luego. Sí, sí, está en euskera, pero... Dice, las nubes en el cielo, los árboles en la tierra, y tú para siempre en nuestros corazones. Pues hoy salimos Suso y yo, con Gada y Chico, y el día promete. Los dos caballos están enteros. Así, por comentar. Me quedaba mirándome, 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 mirándome. La altura es guapa. Ella sale a fondo y luego sube por arriba. Esta se coja ahí abajo la pista. El domingo no me importa, pero el sábado voy a ir a... Vamos, mira. Aquí hay una gafra muy bonita, igual tenemos que ir. Arriba. Vamos. Vale. Aquí lo único problema que podemos tener es que venga alguien por la senda. Vale, vale, Chiquito. Venga, abajo. No saltes, eh. Venga, abajo. Bien el caballo, bien. Vamos, Chico. Vamos. Mira, eh. Muy cabritillo, chico. Es una gotada. Que venga alguien por la senda, corriendo. Ahora no se aprecian mucho las caídas porque está el monte verde. Y eso, por eso en otoño me gusta a mí esta senda, que se ve como, y si se ve la... Sí, sí, se ve la verdad. La verdad. Tú lo has dicho, la verdad, de los barrancos y de los barrancos y de los barrancos, pero hay un gacho que entra muy justo, muy justo. Esa es la cresta del gran ecopista del otro lado. No tienes conciencia de lo que puede pasar ahí. Sí que tienes, ¿no? Son como cabras. Venga, pasarlo bien. Gracias. Venga, good. Caída libre, eh. Caída, sí, sí. ¿Cuántas bolsas darías si te caes aquí con el caballo? Pues depende del lado. Mira, hay un poco más adelante ninguna. Caes a plomo y haces boom. Concentración, caballos. Vamos. No, 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 pasamos otra. Vale, vosotros. Gracias. Vale, vale. Vale, bien. Bien. Tranquila, tranquila. Aquí sí hay que estar con los sentidos, ¿sí? Venga, va. Ten cuidado que se rebala más que este. Sí que ha desbolao, sí. No te metas nunca a los trechos. Al escalón, ¿eh? Ahí puedes romper una pata. Vale, muy bien. Ah, si es cierto que son senderos, no para estar parado mucho rato, ¿vale? No, no. Suave, suave, pero andando diario. Aquí hay que ir tita, tita, sin parar. Tita, tita, tita. Telo arries. Tita, tita, tita. Muy bien. ¡Yijú! ¡Qué rata ahí, eh! ¡Hostia! Ahí no hay salvación, ¿eh? No, no. Ahí... Cada uno se tiene que arreglar. Ahí, para bien ser. Will se ha pillado aquí la retaguardia. Ahí va tranquilo. Bien, chicos, bien. Sí, no, no, no. Había un par de sitios de silencio. Que al final, porque nosotros todos lo hacemos fácil, pero... Pero, ¿sabes? Hay sitios de concentración absoluta. ¡Arriba, caballo! Vamos, arriba. Vamos, arriba. Sí, sí. Pasa, Will, pasa, pasa. ¡Vamos, Will! ¡Venga! Sí, 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 sí. Sí, sí, aquí es exactamente esto, es lo que yo decía. Aquí es el bajo de la yema. ¡Suscríbete al canal!